Hoy nos encontramos en Víctor Viz, hemos venido a ver el ambiente, que tanto echamos de menos. Bueno, pues aquí estamos fenomenal, aquí al ladito del mar y al aire libre, que por eso nos hemos quitado la mascarilla, porque en sitios abiertos se puede uno quitar la mascarilla. Y así que vamos a hablar con una persona que queremos muchísimo, es la madre de Víctor. Siempre está con una sonrisa, siempre cuenta chistes, es tan joviar, nos transmite mucha energía, así que eso lo necesitamos. Y hoy vamos a probar los últimos caracoles de la temporada, que lo hemos encontrado aquí casualmente. Bueno, qué alegría nos da siempre saludarte, qué bien está, que esto da vida, es que esto es vida. A ver qué vamos a hacer, que adornarse lo que puede. Bueno, la verdad es que me decías que tú vienes aquí todos los días, todos los días, que te tomas tu copita, que comes de todo. Yo creo que es lo que hay que hacer en la vida, no, ni tanto régimen. ¿Sabes lo bueno que te ha gustado un costito con una pringada? Eso es lo mejor que hay, y no las porquerías que se comen ahora, sin aceite y sin nada. Eso es, los yogures, venga ya un vaso de leche de las cabras, de las cabras y de las vacas. Es así, natural, mira cómo está, mira cómo está. Y que, bueno, nosotros hemos venido algunos cumpleaños, este año no, pero otros años sí hemos venido el cumpleaños. Está perdido el mejor cumpleaños que hace mi hijo. Bueno, por lo que hicimos más punto, eh, la punta es en la lista. Me ha hecho mi hijo un cumpleaños de la reina, un cumpleaños precioso, ya no veinticinco. Claro que sí, todo para una madre, que yo sé que os queréis mucho. Soy una familia muy grande, porque ella tiene muchos nietos. Tengo 24 bisnietos. Madre mía, qué barbaridad, soy una familia muy grande, ¿sabes? Y lo habéis visto a todos crecer, vemos aquí en la mesa algunas fotos, que luego mostraremos, una familia ya grandísima. Han desfilado, han desfilado famosos, ha estado Bertín Góz Borne, ha estado mucha gente famosa. La gente, y la entrevista que me hizo la estrella de rollo, para morir, te vamos, qué graciosa. Oh, y estás hecho una entrevista del humo, ¿no? Escucha, ya yo estuve aquí la Eva, que la Eva es una cazonda, la Eva es. Cazonda, se ríe de su sombra. Bueno, es que hay que tener sentido del humor en la vida, ¿no? Sí, digo, a veces se casas a la mujer, porque hay que ver lo que habla la Eva. No le habla nadie, ¿no? Solo ella, ¿no? Lo que habla, por Dios. Y ver, yo sé, digo, la mujer, dice, pues lo voy a decir, lo de la mujer lo voy a decir. Sí, así estuve aquí con el marido. Bueno, la verdad es que este espacio es único, aquí todos los días, ¿no? Porque todos los días hay buen ambiente, hay buena gastronomía, cocina de aquí del Mediterráneo. Personas que hay, muy buenas personas que hay, todas, todos, todos, la única malicia es tuyo. Tu crema, tú eres la mejor, tú eres la esencia, el alma, el alma. La malicia es tuyo. Bueno, pues vamos a disfrutar de este día. De verdad que sigue así también, muchos años, muchos años, que lo veamos. Y vamos a disfrutar de este fin de semana tan maravilloso, con los amigos, sobre todo con esta persona tan querida, que es un amor, es adorable y que, yo que sé, te quiere todo el mundo. África, todo el mundo. Yo, en verdad, mira, todo el mundo, yo, tú no te puedes imaginar la cantidad, la oreja la tenía planchada. Tantísima gente como me han llamado cuando ha habido este jaleo. Y ahora aquí todo el mundo, todo el mundo viene. Yo aquí me voy tranquila, yo me estoy muy harta, que me acuesto y me duermo hasta por la mañana. No necesito ni pastillas, porque voy a estrozar. Pues nada, vamos a disfrutar, que te han puesto ya un gazpachito, que es lo que pegarán, verán, un gazpachito. Y los últimos caracoles de la temporada, gracias. Sí, de la temporada aquí. Que ya, verás, cuando me lo traigan de Córdoba, te vienes a más. Pues, ¿está de bonito y te lo ven bien? O sea, que los de Diego son muy buenos, ¿eh? Los de Diego son muy buenos también. Esto está muy bueno. Pues ya probaremos los de Córdoba, que eso sí hay. ¡Gracias por ver el video!